Báilele, primo Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos brillos de pajarillos Cantando al héroe por las caderas Miren si miren por donde quieran Cantándole a mi adorada temprano por la mañana Camino como sin rumbo, quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decías te quiero, me daba un beso por la mejilla Yo le decía muchos secretos Y amor, me ha dejado sin su calor Destruzado mi corazón Al saber que todo terminó Ay, y anda pues Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos brillos de pajarillos Cantando al héroe por las caderas Miren si miren por donde quieran Cantándole a mi adorada temprano por la mañana Camino como sin rumbo, quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decías te quiero, me daba un beso por la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destruzado mi corazón Al saber que todo terminó Mi mujer, mi mujer, mi mujer me pegó Mi mujer, mi mujer me pegó Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Baila de Rufino Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me pegó Mi mujer me pegó Mi mujer me pegó Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Baila de Rufino Baila de Rufino Baila de Rufino A María Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque me adoro, linda mujer Ella me dijo que se calen Ya te esperaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba Porque ha salvado mi dulce amor María, María, María Elena María, María, linda bolera María, María, María Elena María, María, linda bolera María, María, María Elena María, María, María Elena María, María, María Elena María, María, María Elena María, María, linda bolera Que lindo tienes todo tu cuerpo, que lindo tienes un salvezo Que lindo cuerpo, que lindos ojos, pero más lindo tienes tu cuerpo Tenga mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche ya me esperaba, lo que deseaba es darte mi amor Ya me despido con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María linda morena 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 Eres a mi lindo amor Por eso le canto yo Eres a mi lindo amor Por eso le canto yo Yo te canto esta canción Que llevo mi corazón Yo te canto esta canción Que llevo mi corazón Teresa Teresa Yo te canto con amor Teresa Me llevo mi corazón Teresa Yo te canto con amor Teresa es mi muñequita Con ella me deja estar Teresa es mi muñequita Con ella me deja estar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, le llevo mi corazón Teresa, yo te canto con amor Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto con amor ¡Gracias! Gracias por ver el video.